¡Grabando en 3, 2, 1! ¡Hola! ¡Y ahí, galera! Yo soy Jorge. Yo soy Denise. Y nosotros somos... ¡Brasilinientes! ¡Mis! ¡Ish! 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 El día de hoy tenemos un episodio especial! ¿Por qué? Porque estamos en... ¡Lima! ¡En Perú! Estamos en la ciudad que nos conocimos hace casi 10 años, es verdad, casi más. Casi 10 años, ya. Casi una década. Porque este video salió en el 2019, por lo tanto, ya hace 10 años, ya. Si no hubiera sido por ese primer día de la universidad, no estaríamos aquí. Ya que estamos terminando este 2018 y empezando el 2019, hemos visto importante reflexionar, ver un poquito hacia atrás, para poder mirar hacia adelante con más perspectiva. Se viene un mundo de posibilidades. Este año ha sido un locurón, que empezó con un viaje de 6 semanas por Brasil. ¡Hola! Esto es Velo Horizonte. Donde conocimos hermosas ciudades. Lo que ustedes ven en video no se compara realmente a lo que estamos viendo directamente. Jorge, no puedo creer que estemos en este lugar. Salió esta oportunidad de hacer este road trip por el litoral de Rio de Janeiro haciendo voluntariados con World Packers. ¿Cuál ha sido tu momento favorito de este año? Bueno, del año pasado, porque este video va a salir en enero. Bueno, ciertamente no fue el momento en el que estábamos rodeados de serpientes enchapadas diamantinas, pero la vista que teníamos desde ese lugar fue impresionante. El tuyo, momento memorable. Cuando caminamos por la trilia, o sea, por la caminata sin zapatos. ¡Sin zapatos! En exclusiva, pero no Brasil vivientes. Con lluvia, con remos en la mano. Y paramos en el otro. Y paramos en el otro. La palabra de nuestro 2018 ha sido desafío. El 2018 nos trajo muchas aventuras, algunas de las cuales las vamos a recordar aquí. Chin, 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 chin. A ver, intenta cambiar todo un solo bocado. Entre las flores. Descubrimos una nueva pasión, ahora somos Brasilvivientes acuáticos. ¡Oh, cómo olvidar! Vimos a Perú en el Mundial. Vimos a Perú. En el 2018. En Brasil. ¡Oh, Perú! ¡Oh, Perú! ¡Oh, Perú, Perú! ¡Eso le pasó a su beca! Pero esta vez, este 2019 se viene de la Copa América. ¡La Copa América! Y ahora sí la vamos a poder ver en vivo. Más bien, vengan a visitarnos, amigos. Y sí, pues este año hemos hecho muchas cosas. Hemos conocido las ferias. Pastel. Y Cano y Cano. La Paulista. El Maspi, o el Museo de Arte de Sao Paulo, tiene una de las colecciones más importantes del hemisferio sur. ¿Qué se ve? Bastante. No son como si esta ciudad no tuviera nada a fin. Hemos estado en dos ciudades no tan conocidas de Sao Paulo, como Paranapiacaba y Olambra. Realmente que este año hemos conocido muchas partes de Brasil. ¡Oh! Este 2019 se trata de llegar a esos destinos que ustedes nos han recomendado para poder mostrarles al resto del mundo lo que tiene Brasil para descubrir. Porque hay muchas cosas. Sí, y es como tú dices, las mejores dicas lo tienen los residuos. Locales. Y ustedes nos lo muestran a diario con todas sus dicas. Les agradecemos de todo corazón. Este 2019 vamos a intentar conocer todos esos lugares que nos han recomendado. Todo Brasil. Gostaríamos mucho de conocer todo Brasil, ¿no? Pero quiere tiempo también. Estamos siendo lisa. Dinero. Y no olvidemos que este 2019 empieza en verano. ¿Y qué pasa en el verano en Brasil? ¡Carnaval! Yo estaba así. En 2018 vivimos nuestro primer carnaval de nuestra vida. ¡Ay, qué carnaval! Me toca un segundo carnaval. Lo vamos a fantasear. Así que si tienen dicas, manden dicas para Genchi sobre fantasías para carnaval. Fantasías do it yourself. Otro de los objetivos del 2019 es aprender a zambar. Dicas de cómo bailar zambia, por favor, abajo. Hemos intentado, tenemos algunos videos por ahí que hemos intentado zambar. Pero todavía nos da vergüenza. Nos da vergüenza porque todavía nuestra zambia está tímida. Un, dos, tres. 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 Una de nuestras metas de este año es profundizar el portugués. Recapitulemos, amigos. Esto es una xícara. Esto es un copo. Y esto es una taza. ¡Practica en tu casa! Falar más portugués. Día a día conocemos palabras nuevas. De jirias. ¡Ah! Dicas de jirias. Tenemos que hacer un video sobre de... Dicas. Jirias. De jirias. Así es. De jirias. Antes de despedirnos, queríamos agradecerles una vez más o un millón de besos más. Porque esto no sería posible sin ustedes, sin su apoyo. Y sus comentarios, amigos, llenos de amor. Y la comunidad es resiliente, cada vez tiene más adeptos. No dejen de suscribirse y feliz año. Tengan un 2019 maravilloso. ¡Ey, eso, Jenshi! ¡Bon 2019! ¡Hola 2019! ¡Hola 2019! ¡Hola 2019!